En el mes de junio vengo a desearte un mes cargado de salud, protección y la bendición de Dios. Bienvenido mes de junio, hoy iniciamos un nuevo mes y estos 30 días Dios estará con nosotros. Todo amanecer merece ser agradecido al dueño y creador absoluto, de todo lo visible y lo invisible, Dios todo lo sabe y todo lo puede. Gracias Dios. Dios es como el oxígeno, no lo podemos ver, pero no podemos vivir sin Él. Por lo mismo debemos de agradecerle por sus cuidados, protección, provisión que Él nos dará en este mes de junio. Cada día de este mes es un regalo de vida, y mientras se abran mis ojos, le daré gracias a Dios por cada día de vida que me obsequiará. Que la salud y la bendición de Dios esté contigo estos 30 días y sus noches, con sus horas, minutos y segundos. Te envío estas hermosas rosas envueltas con mucha alegría, para que tengas un lindo inicio de mes, lleno de fortaleza, con muchos momentos de paz, de unión en familia. Lo mejor está por llegar, confía, nunca dejes de apostar y luchar a pesar de los tiempos difíciles en que vivimos, todo mejorará en el mundo, en el país en donde vives, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bueno, renueva este nuevo mes, nuestra fe, nuestras esperanzas, pon en nuestro corazón nuevas ilusiones. Enseñanos a superar este tiempo duro, danos la oportunidad de ser mejores personas, ayúdanos Padre bueno. Que mi oración llegue a ti, con toda humildad, mi Señor, tú conoces todo de mí, cubre y provee todas mis necesidades básicas de este mes, que no falto el pan en mi mesa, un techo donde descansar, medicinas para mis dolencias, y ropa que cubre mi cuerpo. Mi Señor, danos a mí y familia, buena salud, sana nuestra mente, líbranos de malos pensamientos, que estos treinta días, que estos treinta días, solo tengamos en la mente y el corazón, la fe por ti. Mi Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi familia, y danos tu paz. Padre amado, bendícenos y cúranos en este nuevo mes que inicie. Bendíceme a mí, a mi familia, amigos, y a toda persona que le llegó y está compartiendo este mensaje. Hoy es un buen día para proclamar en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que este mes de junio será un mes en que el coronavirus será derrotado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.